Estamos con Gonzalo Martínez para Patrick Jiménez. Bueno, Pitti, el primer tiempo parecía que Huracán si lo ganaba 3 a 0 estaba bien, el segundo le costó y al final se llevó un empate para mí merecido. Sí, la verdad que nos pasó lo mismo que con los boys. Sí, la verdad que con bronca porque el primer tiempo quedaba para ir ganando 3 a 0 mínimo. Entonces por ahí cuando no se dan esas oportunidades nos las concretamos. Y después la apagamos. Entonces te vueles un poco más. ¿Por qué crees que les cuesta tanto en la efectividad? Las situaciones las generan. Sí, la verdad que las situaciones las tenemos, no las concretamos. Estamos haciendo pocos goles, entonces por eso estamos donde estamos. Yo creo que si hubiésemos concretado el partido, en las ocasiones de goles teníamos 6 puntos más, entonces eso te lleva a que tenés que seguir así, a que solo tenés que tratar de meterla dentro del arco. Cuando se ven en la tabla y ven que Huracán está décimo de once, ¿lo pueden creer? No, porque no nos esperábamos nadie de eso, entonces por ahí te dan poco bronca, pero estamos tranquilos que estamos a 3 puntos del quinto ascenso, entonces sabemos que lo vamos a lograr y vamos a ascender. ¿Llegaron a la mitad de lo que sería el partido? Sí, bueno, es un buen hacer de los puntos, hablando de los puntos, después del juego yo creo que fue un muy bueno partido, más que nada es todo el mismo partido que la verdad que me sentí muy bien, muy identificado con el grupo, que está volviendo a hacer lo que era el semestre pasado, así que de eso muy positivo. Dejéte que te estás sintiendo más cómodo, ¿volviste al gol? Dos contra Banfield, uno contra Independiente arriba de Mendoza. Sí, la verdad que sí, también eso te lleva a la confianza, a estar tranquilo, a estar con mucha más confianza en lo personal, así que estoy contento por eso.